Dicen que el espectáculo sin público no tiene razón de ser, pero ¿qué sería el espectáculo sin un director de arte o un director de escena? Sin ambientación, sin utilería, sin vestuario, sin iluminación, sin escenografía, sin un productor que la realice, simplemente no existiría. Te invitamos a ser parte del espectáculo y ser mucho más que un espectador. Te inscribes en el programa Producción Escénica y Visual. Te esperamos.